ok sigo probando vanilla o es o más bien intentando romper vanilla o es no se ve muy bien pero aquí dice vanilla o es chile packard probuc intel y 5 de sexta generación y la información del sistema genom 46 con weyland he estado revisando algunos comandos y di especialmente unos comandos ave root y haciendo eso instale otro en un gestor de ventanas aquí en vanilla o es aunque eso me desestabilizó completamente el sistema porque si yo ahora intento irme aquí a la terminal de comandos aquí dice que hay un problema y que falló falló el contenedor que antes aparecía aquí ya no me funciona error 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 y aquí en este momento si doy un neofets aquí ahora estoy observé que el prom ahora cambió estoy realmente en la raíz del sistema host pero ya no me funcionan algunos comandos unos comandos que había dado hace un instante entonces para romper el sistema lo que he hecho es dar unos comandos ave root instalar paquetes en el sistema host con ave root uno de esos fue y sale por aquí es wey en algún lado instale por aquí de un ave root pkg at es wey wey bar w log out y wifi y obviamente tengo que dar un ave root pkg apply para que acepten todos estos cambios bueno creo que tendré que volver a empezar pero al menos voy a cerrar sesión y al menos puedo mostrar que aquí en el gesto en el display manager aquí ahora me aparece es wey un gestor de ventanas pero luego intenté instalar otros paquetes otras dependencias ahí está tenemos es wey pero aquí ya no estoy dentro de un contenedor como tal de de vanilla o es sino que estoy en el sistema host y el problema history vamos a darle aquí un de hecho ahora quedó el teclado en inglés history no creo que no a ver terminator no he dañado vanilla o es history y red o de mule o si g red a ver root y un les existirá les ok entonces lo que he hecho es dar algunos comandos a ver root para instalar paquetes en el sistema en el sistema host propiamente pude instalar es wey wey bar w logout y wofi y con eso tengo este gestor de ventanas mínimo pero luego intenté instalar es todos estos paquetes de aquí creo que aquí el 4 23 después de corregir errores esto supuestamente era para compilar un ambiente de python y tratar de instalar cuta y lo que utilen pero cuando di este comando de aquí todo el sistema fallo se fue aquí dice que si instale terminator pero ahora no lo quiere aceptar en fin entonces he dañado en definitiva he dañado he dañado desestabilizado el sistema y algo adicional es que con tantos cambios que hice hubo un momento en que voy a dar aquí un reiniciar vanilla o es utiliza un sistema de inmutabilidad o de atomicidad llamado ave root que son los comandos que mostré ahora y eso lo deja como en dos estados a y b desde en ese momento está funcionando el estado b pero el estado a que es como el anterior o ya hice un rollback el lado a tiene un problema y ese si no arranca por nada del mundo no intenten esto en casa ahora se devolvió demasiado lento de su pasión configurando con devoción linus en casa jesús al mal mando saci papá secretas que encantó compilador incansable día y noche torturando equipo sin reproche ahí todo ese tiempo de toma de reiniciar entonces con tantas con tantas instalaciones que hice al sistema host dando comandos ave root el estado ocurre en que es el b está funcionando pero el estado el previous state a ha fallado y también me desestabilizó me dañó en el contenedor donde daba comandos normales ahí está ha fallado y en este estado no acepta o no recibe ningún comando cualquier tecla que le doy aquí directamente se apaga el equipo ahí quedó apagado físicamente apagado el equipo tengo la única opción es ingresar ingresar en el lado por el root b de su pasión configurando con devoción linus en casa jesús al mal mando saci papá secretas que encantó el root b está funcionando a medias a medias a medias nada más en fin creo que tendré que volver a reiniciar o a instalar de nuevo vanilla o es en la casa sus redes ha tejido linus en casa jesús al mando en fin creo que salga al contenedor en la casa les digo que es que es la casa lesica Compacti HP, sus fieles aliados